Aún siguiendo en el área de geriatría, volvemos a estar con una empresa que... con dos empresas, mejor dicho, perdón. Una es Residencia La Toscana y la otra es Donatilio Hogar para Abuelos. Una institución modelo con un equipo interdisciplinario de profesionales que brindan toda la atención necesaria y el cuidado, contando con actividades de todos los tipos, estimulando el área cognitiva y dando a los abuelos un por qué, un para qué y un cómo, siempre acompañados no solo por profesionales, sino por la misma familia que se ha formado ahí dentro. Son dos instituciones que para nosotros realmente ha sido un placer volver a visitar. Vamos a hablar con el doctor Alejandro Caratossolo. Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Alejandro es director médico de Donatilio Hogar para Abuelos, que ha nacido ya hace cinco años, casi cinco años, y de Residencia La Toscana, que tiene un poquito menos de tiempo, hablamos de un año y un poquito más. Un poquito más. Siendo vos referente, porque bueno, fuiste director en una sede de PAMI, ¿no es cierto? Soy médico de cabecera. Médico de cabecera, exactamente. Hace un montón de años ya en Lomas de Zamora, y la idea es, o sea, en realidad todo esto nació por el sentimiento de amor hacia mi abuelo, que es justamente como se llama el primer geriátrico, que es hogar Donatilio. Donatilio es mi abuelo, el hogar se hizo en la casa de mi abuelo, se modificó todo para dar un servicio como si fuese para él. Es un sueño compartido con mi mujer, porque ella también tuvo una gran abuela, que era Sara, y la idea fue hacer algo como una especie de guardería, para abuelos, para gente grande, con trato y con calidad de trato. Hablamos de una mirada diferente y de un cambio de mirada cuando hablamos de Residencias Geriátricas, porque esto funciona, si bien como un hogar, como una residencia permanente, también está la posibilidad de tener un centro de día. Sí, es un hecho que en Zona Sur mucho no se da, y que a partir de que en José Mármul, que es Donatilio, empezamos nosotros con una actividad distinta, tratamos de abortar la idea de depósito, que esto era lo que se entendía antes por una residencia geriátrica, por un hogar de ancianos, era un depósito. De a poquito fue cambiando un poco el paradigma, sobre todo en esta zona, donde hay muchísimos geriátricos, hogares, residencias. Estamos ubicados en Lomas de Zamora. Ahora estamos en Lomas, que es la residencia de la Toscana, pero en Mármul, donde empezó todo lo nuestro, nuestro origen es en Mármul, es un lugar que está lleno de residencias, de institutos, de hogares, en donde no se hacía prácticamente casi nada, o nada. Era un lugar donde vos lo llevabas a tu familiar, lo dejabas ahí, como lo encontrabas a las 9 de la mañana, lo encontrabas a las 7 de la tarde, en el medio había transcurrido horas. Empezamos con actividades. Básicamente se dio ese cambio en la forma de llevar adelante la tercera, cuarta edad, o a veces gente joven con muchos problemas traumatológicos, que nos ha pasado muchísimas veces. Hicimos muchísimas rehabilitaciones de fracturas de cadera, de fracturas de fémur. O sea, hemos rehabilitado un montón de pacientes. Que esto fue transitorio. Mucha gente que vino se rehabilitó y en forma transitoria estuvo aquí. Sí, sí, muchísima gente. Ha pasado solamente por dos o tres meses, que es el periodo de rehabilitación, que ha entrado en sillas de ruedas, ha entrado en camillas y se ha ido caminando. Y aquí hicieron absolutamente toda la rehabilitación. Completa. Nosotros tenemos en los dos hogares 11 actividades semanales. Contame esas actividades. Mira, todas, lo que a nosotros nos gusta trabajar es siempre con la misma gente, porque es la gente que a uno le da resultados. Sí. Los profesores, excepto una actividad que varía de acá a allá, que es acá hay musicoterapia y allá hay teatro. Sí. Esa es la única variación que tenemos. Después tenemos ginesiología dos veces por semana y tres veces por semana. Gimnasia cuatro veces por semana acá y tres veces por semana en mármol. Con lo cual, los seis días, de lunes a sábados, hay actividad de movimiento. Sí. Y después tenemos, indistintamente en los dos hogares, musicoterapia acá, en el otro taller de teatro, taller literario en los dos, taller de cerámica en los dos, taller de expresión artística en los dos, taller de redes sociales en los dos, ¿sí? Y un taller psiconeurocognitivo también en los dos. O sea, tenemos talleres en doble turno, tanto por la mañana como por la tarde. Los domingos son libres. Al principio habíamos empezado con la idea de también hacer los domingos, pero, o sea, se volvía medio pesado el asunto. Claro, es mucho. Es un día de descanso. Es un día de descanso. El sábado a la tarde también es un día más de recreación. Podría ser un lotería con las enfermeras o con los auxiliares o con las cuidadoras, ¿sí? Pero es más libre. También tenemos, por el estilo de hogar que manejamos nosotros, hay mucha gente que sale. Los fines de semana. Hay gente que se va el sábado al mediodía y vuelve el sábado a la noche. O directamente hay gente que se va el sábado y vuelve el domingo a la noche. Son dos lugares que contienen pacientes mixtos, ¿no? Sí. Tanto hombres como mujeres. Sí. Hay muchos hogares. Cada vez menos, pero hubo en un momento en lo que fue un poco la evolución de los hogares, más que se dedicaban o a varones, no tanto a varones sino más a mujeres y no lo mezclaban. Me parece que la idea de mezclarlos es lo mismo que pasa en la vida. Sí. Está bueno, ¿no? Realmente. Y hay un enriquecimiento, tanto para la mujer como para el varón, que vale la pena. Tal cual. Sí, vale la pena hacerlo. Por suerte, en lo que es esta zona, nosotros gozamos de un prestigio bastante bueno, ¿sí? La realidad es que a nosotros nos vienen un montón de especialistas médicos a hacer interconsultas, cosa que no pasa en muchos lugares, ¿sí? Porque nadie va a poner su firma y su matrícula y su responsabilidad donde no puedan cuidar a un otro bien. Y la realidad es que cualquier persona o familiar que nos conozca sabe que nosotros tenemos un equipo de cardiología que viene, traumatología, matología, ginecología, neurología, psiquiatra, traumatólogo, flebólogo. O sea, tenemos un montón de especialistas, compañeros míos del hospital, que me conocen y que saben cómo trabajamos y entonces vienen a hacer interconsultas acá. Claro. O sea, eso es, la verdad, que muy bueno porque le evitas un montón de deambular al paciente y a la familia. Claro, que muchas veces se hace engorroso. Es difícil, es engorroso, que muchas veces se cansenan los turnos, teniendo la posibilidad de poder hacer todo eso acá adentro. Claro, exactamente. Tanto Donatilio como Residencia La Toscana cuentan con una infraestructura que es totalmente apropiada y habilitada para gente con movilidad y para gente que tiene disminuida, claro, su movilidad reducida. Que eso también es un punto muy importante. Sí, sin duda. Y qué importante también, Alejandro, es este cambio de mirada, ¿no? Cuántas veces, cuántos abuelos están solos en casa, que no tienen, que sus hijos trabajan, que no tienen posibilidad de estar acompañados. Y yo creo que esta es una muy buena posibilidad. La contención, el profesionalismo, la protección están dadas las 24 horas del día. Es la idea. Gracias, Alejandro. Un gusto. Un placer haber estado aquí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.